Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esta es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, continuamos y empezamos con los vídeos de Ex Pareja Mayo 2020, así que bueno, este es tu turno Piscis, el Tarot te va a responder qué siente, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tienes, ¿sí? Para eso este mes vamos a utilizar la baraja egipcia, acompañamos con baraja Rider White Holograma y sacamos consejos del Tarot o Yosen, ¿ok? Te recomiendo Piscis que veas el vídeo anterior, te lo pincho acá arriba, así tenés mucha más data, y si tu luna y ascendente son Piscis, este vídeo es para vos, como siempre digo, conecta con el mensaje del Tarot que se dedicó a la situación que estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es para otro pisciano o pisciano. ¿Qué? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Desplegamos con Rider, antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un vídeo, o cuando también hago los streamings, para que olvido, este mes voy a hacer más seguido, así que estate atenti cuando YouTube te avise que voy a estar online. Compartí el vídeo a algún amigo o amiga para que también tenga su lectura, y no te olvides de darme tu apoyo con ese super like. Voy a cortar, que eso me había olvidado. Si querés una lectura privada, ingresá a mi página web www.supernova-delmediotarot.com ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Cuántos arcanos mayores, pisci? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Ok. Vamos aquí, las cartas. Vamos a sacar cartas o yo sé, quiero mucha data, así que voy a sacar unas cuantas. Ahí está. Vayan cayendo, las que tienen que salir. Vayan cayendo, las que tienen que salir. Las leemos al final, como venimos haciendo últimamente. Porta al orden, estas salen al derecho y cada una tiene su significado. Dejamos ahí. Bueno, a ver, la energía predominante que estoy viendo, pisci, vos pisci sos de todo dar, todo dar, todo dar, das todo. Vos te comprometés con alguien en una relación y es a todo dar, pisci. Y yo creo que esta persona está extrañando muchísimo esto, ¿sí? La dádiva. La situación de que sos un compañero, un compañero leal. Por lo menos es lo que estoy viendo en esta energía para esta semana, pisci, ¿ok? Vamos a decir los signos fuertemente involucrados. Igualmente, ya con que seas pisci, esta lectura es para vos, ¿sí? Bien. Leo, Sagitario, Acuario. Virgo, Capricornio. Escorpio. ¿Sí? Bien. Esos serían los signos. Ok. Géminis también. Géminis. Bueno, vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos pisci. Me sale el arcano mayor de la fuerza, acompañado en tres espadas, reina de copas, el loco y el lucho de oro sin vertigo. Yo creo que es un corazón que se sintió fuertemente involucrado, que claramente sintió, amor, ¿sí? Pero bueno, en este momento su mente, yo creo que traiciona a esta persona, ¿sí? Su mente tiene un pensamiento tan fuerte y redireccionado hacia vos, que claramente no deja que su corazón sane, ¿sí? Acá vemos un corazón herido, tres espadas clavadas, no sé qué significa para vos este número, pero me vuelve a salir el tres, me salió, creo que la lectura de Virgo también. Tres, 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 bueno, busquen info en YouTube, Google, van a conseguir a fondo. Es una persona que sabe que hay amor de tu parte, tiene bastante claro, vos sos su reina de copas, hombre o mujer, no importa el sexo, pero su corazón tiene tu nombre, ¿ok? Claramente. Es una carta que no quiere sentir, requiere mucho coraje. Yo creo que esta persona piensa para volver a instalar una relación con vos. Y es lo que todavía no lo tiene. Yo creo que esta persona no se siente segura aún de hablar las cosas desde otro punto, ¿no? Yo creo que hubo tanto amor que quizás estaría bueno que la comunicación sea desde otro ámbito, ¿no? Del que quedó, de quizás la pelea en sí. Pero bueno, lo que no se ve es que sí me sale el loco en el corazón. Así que es una persona que yo creo que a la larga se va a arriesgar porque el amor siempre gana. Lo que prevalece acá se nota que es el amor, el cariño y el darse cuenta de que quizás se prejuzgó a alguien o se juzgó a alguien. Muy mal, muy mal. Eso es lo que me estoy canalizando a Pisces, así que bueno, a cada uno que le toque lo que le toque. También puede ser una lectura espejo, te podés sentir súper identificada o identificado. Así que, bueno, fíjate cómo conectás. En los pensamientos, o sea, en el corazón para dejar en claro, sí, es una persona que sí está involucrada aún sentimentalmente con vos, ¿sí? Tiene sentimientos, emociones, te extraña. Por momentos tiene ganas de arriesgarse, de empezar a tirar señales. Pero, bueno, después se acobarda porque siente como que tiene mucho que perder. Y también puede ser, propiamente dicho, como es esta carta, la carta de la traición, es un corazón traicionado, quizás. O vos, Pisces, te sentís traicionada por esta persona. También puede ser, ¿ok? Pensamientos. La indecisión, que son los amantes, los arcanos mayores. En cuatro de espadas, el seis de oros, el siete de bastos. ¡Guau! Bueno, su pensamiento está la estabilidad que le brindaste en su momento. Esa persona fue muy estable, muy pudiente, muy... El tema económico lo extraña muchísimo. La comodidad que tenía con vos, como vos le dabas todo lo que quería, lo que te pedía como un niño. Niña, niña. Es una mente también que está pasando por una meditación profunda. Está empezando a comprender las cosas y a empezar a verlas desde otro punto. Porque, bueno, claramente el punto por el cual las veía era una manera muy madura. De ver la situación, de echar la culpa, la comodidad de la victimización. Eso también. Eso también sale mucho. Pero, bueno, al salirme los amantes o los enamorados de los arcanos mayores, yo podría decirte que es una persona que o se sintió traicionada o te traicionó, o lo sigo haciendo, o ahora, bueno, está con otra persona. O tiene una indecisión enorme, está... Por momentos te extraña muchísimo y por momentos quizás te odia. Algo como muy ambiguo. Bueno, acciones a futuro, Pisces, me sale. El triunfo, el arcano mayor del carro, ¿sí? Acá, bueno, el caballero de espadas, la torre y el ocho de bastos invertido. Bueno, acá, para un porcentaje, es muy probable que esta persona tenga la decisión muy marcada. Que lo que decidió va adelante esa decisión. Si la decisión es la separación, la separación sigue siendo la decisión, ¿sí? No hay un movimiento de llamada o de mensaje o de comunicación. No veo comunicación, es la realidad, ¿sí? Así que, bueno, esa va a ser mi respuesta a la acción para esta semana, Pisces. Vamos a ver las cartas, o yo sé, que salieron. La pena, el avance, la paciencia, la fuente, maestro, madurez y sueños. Bueno, ok. Bueno, Pisces, tenés acá un súper mensaje, ¿sí? Se sueñan mutuamente, se extrañan. Aparecen tanto el uno como el otro en los sueños de cada uno constantemente, ¿sí? Son cosas reprimidas que en este momento son necesarias, ¿sí? Para el avance interno de cada uno y su evolución. Atraviesan momentos de mucha pena ambos, ¿sí? Hay una conexión muy fuerte entre ustedes, muy fuerte. Como dije antes, por momentos como mucho amor y por momentos mucho odio. Entonces, acá hay que tener paciencia, hay que tratar de liberarse de las cargas, claramente, que nos produce el pensar en la otra persona, en no estar con esta persona físicamente. Creo que eso es algo que hay que abandonar, ese dolor, esa carga, y seguir adelante con su vida, cada uno que tenga su vida, obviamente, y encarar las cosas de otra manera, desde otra perspectiva, ¿sí? Esta es una situación que va a seguir su curso, que va a demorar, no va a haber acá, por lo pronto no se ve energía de reconciliación, sí se ve energía de avance interno, de, bueno, empezar a enfocar la vida de cada uno desde un ámbito quizás más sano, donde se ve mucha evolución de parte de las dos personas, aunque, bueno, realmente está el pensamiento que se tienen mutuamente, ¿sí? Y el miedo a volver a apostar, que eso creo que es lo que prevalece en esta lectura. Bueno, Pisces, déjame en los comentarios si conectaste conmigo, me encantó la lectura, yo soy de Pisces, así que estoy como, oh, así, temblando. Si todavía no te suscribiste, hacé la ola, activá la campanita, dame tu apoyo con ese like, déjame en los comentarios qué opinaste de la lectura, si conectaste conmigo, me encanta leer los comentarios que me dejan, mientras que sea con buena onda, los dejo en el chat, ¿sí? Nos vemos muy pronto, que voy a hacer un vivo, muy prontito, después les aviso en un ratito. Les mando un beso grande. Chau, Pisces.